Bien gente, entonces continuamos con el problema número 3 para seguir avanzando en este tramo de repaso de recorridos sublerianos. Este problema nos dice, si todos los segmentos de la figura son paralelos o perpendiculares a los lados del rectángulo ABCD, al dibujar esta figura, ¿cuál es la mínima longitud recorrida por la punta del lápiz si se inicia en el punto C? Bien, entonces no nos dicen dónde terminar, entonces tenemos que asumir dos casos. El primero en el que iniciamos en C y terminamos en C, y el segundo en el que iniciamos en C y terminamos en otro punto P. Bien, la idea es llegar a un recorrido mínimo, ¿bien? De eso no te olvides. Antes de eso quiero hacer una corrección que hice en el primer video. O sea, te dije que si inicia y termina en el mismo punto es impar, ya. Una pequeña corrección ahí es par. O sea, no hay ningún problema con estos ejercicios porque todos iniciamos y terminamos en puntos diferentes. Hasta ahora no hemos resuelto ninguno con esto. Este va a ser el primer caso, pero quiero corregir esto, ¿ya? Que no es impar, sino par. Si iniciamos y terminamos en el mismo punto, vamos a tener que hacer que todos los puntos en el recorrido tienen que ser puntos pares. ¿Bien? Ya, entonces con eso vamos a empezar a resolver. El consejo aquí es que, como digamos si es que todavía no tienes experiencia, haz los dos casos. ¿Bien? Haces los dos casos. Claro, para ambos primero tienes que hallar el recorrido total, que es lo primero que vamos a proceder a hacer. Entonces, para esto nos están diciendo en el problema que cada uno de estos tramos, uno, dos, tres, cuatro de acá, son iguales. Y todos esos valen cinco centímetros. En cambio, estos tramos chiquitos de acá, estos cuatro, valen dos centímetros. ¿Bien? Entonces solo tendríamos que sumar, nada más. Sería cinco más cinco más cinco más cinco. O sea, cuatro veces cinco. ¿No? Más. Acá hay otro cinco. Sumemos todos los echados primeros. Otro cinco. Y esto es lo mismo que el de acá. O sea, dos veces cinco. Sería cinco más diez más quince, porque tiene tres tramos. O sea, cinco más diez más quince más veinte. Entonces, cinco más diez más quince más veinte. Estamos sumando todos los tramos horizontales. Y ahora vamos a sumar todos los tramos verticales. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces tenemos cuatro veces dos. Y con la misma lógica de, digamos, de la suma anterior, tenemos este primer trámito que vale dos, este segundo trámito que vale cuatro, este tercer trámito que vale ocho, y todo este trámote grande que tiene que valer, disculpen, este tramo que vale seis, y todo este trámote grande que vale ocho. Entonces, tendríamos dos más cuatro, más seis, más ocho. El recorrido total, por lo tanto, sería veinte más veinte, cuarenta, más veinte, sesenta, más diez, setenta, más ocho, más ocho, dieciséis, más cuatro, veinte, más ocho, veintiocho. El recorrido total que tendríamos sería de noventa y ocho centímetros. Bien, entonces, como te dije al inicio, tenemos que analizar para los dos casos. Bien, vamos a analizar para los dos casos. Entonces, primero, cuando iniciamos en C y terminamos en C. Entonces, iniciamos en el mismo punto, terminamos en el mismo punto, ese punto tiene que ser par. Entonces, el resto de puntos que sean impares en este recorrido, los tenemos que transformar a par, porque todo tiene que ser par. Entonces, procedemos a encontrar los puntitos, ¿no? ¿Cuáles son los puntos? Por ejemplo, aquí tenemos uno, ¿no? Un punto impar, tres. ¿Cierto? Entonces, este es impar. Este también sería impar, ¿no? Uno, dos, tres. Este también sería impar. Uno, dos, tres. Este es par, 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 este es par. Este es impar. Este punto de aquí también es impar. Y este punto de aquí también es impar. Listo. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver este problemita? Bien. Con color verde vamos a buscar los tramos más cortos posibles. Entonces, por ejemplo, para tramos cortos yo podría escoger estos, esta unión de aquí, ¿no? Que vendría siendo dos centímetros. Para seguir manteniendo los tramos cortos, escogeríamos esta unión de aquí, que sería cinco centímetros, ¿no? Y también podemos escoger esta unión, que sería de cinco centímetros. Y nos digan, ¿pero acá no lo estás volviendo impar? Claro, pero para convertirlo en par, volvemos a repetir este tramo de aquí, pues. Y ya se convirtió en par este, en par este, y este volvió a ser par. Repitiéndose a una distancia de dos centímetros. Entonces, cuando iniciamos en C y terminamos en C, repetimos dos veces cinco y dos veces dos. O sea, repetimos dos veces cinco y dos veces dos. Lo que nos daría un diez más cuatro, catorce. Por lo tanto, el recorrido, digamos, mínimo, el recorrido mínimo, sería igual a la suma de noventa y ocho más catorce. Y eso nos daría un ciento doce centímetros. Entonces, ciento doce centímetros sería el recorrido mínimo que tendríamos si iniciamos en C y terminamos en C, ¿no? Pero nos queda analizar el segundo punto. Si terminamos en un punto distinto a C, ¿bien? Entonces, si es que no te ha quedado claro esto, lo que tienes que hacer es practicarlo nada más. O sea, repite el video si gustas. Y trata de, digamos, rehacerlo, pero tú mismo creando de tus puntos. Te vas a dar cuenta que este sería el trazo más corto, ¿no? Porque la idea es no escoger tantos cincos, sino escoger más dos, ¿no? Para tratar de hacer el recorrido mínimo. Entonces, con eso mismo, con esa misma idea, tratemos de hacer el segundo caso. Cuando iniciamos en C y terminamos en un punto P. Entonces, si yo inicio en C y voy a terminar en otro punto que no sea C, yo tengo que escoger el recorrido mínimo. Entonces, para yo escoger ese recorrido mínimo, tengo que ver la teoría de acá. Si inicio en un punto y termino en otro punto diferente, ambos tienen que ser impares. Entonces, los dos puntos impares que tenemos acá, ¿cierto? ¿Cuáles serían los más probables que yo tenga que escoger? Serían los que estén a la menor distancia posible para sacar el recorrido mínimo. Tendríamos este y este de aquí. Serían los dos puntos con los cuales tendríamos que trabajar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál escogerías tú? ¿Este de aquí o este de aquí? Yo escogería este de aquí. ¿Y por qué escogeríamos este de aquí? Vamos a ver. El recorrido mínimo, ¿cierto? Como vimos en la parte anterior, iniciaríamos desde acá. Tenemos que recordar que si yo voy a terminar acá, C y este punto tienen que ser impares. Entonces, para que sean impares, para que sea impar C, yo tendría que unirlo con este de acá. ¿No? Ahí voy recorriendo dos centímetros y voy recorriendo dos centímetros. Y luego, para completar los puntos pares, porque solo estos tienen que ser impares, el resto tiene que ser par, cerraría con esto, cinco centímetros. Entonces, mira, a ver, vamos a poner ahí. Ok, para mi punto determinado A, ponte que este era el punto A, este lo vamos a llamar punto B. Para mi punto A, hay una, si yo termino acá, hay una distancia de dos centímetros más dos centímetros más cinco centímetros. O sea, dos centímetros más dos centímetros más cinco centímetros, me daría nueve centímetros más. En cambio, si yo termino en B, vamos a ver, si yo termino en B, Entonces, si yo termino en B, lo que se uniría sería esto de acá, del punto A a C, para que ese sea impar. Entonces, tendríamos cinco centímetros, cinco centímetros y dos centímetros. Entonces, si yo termino en B, tendríamos cinco centímetros más cinco centímetros más dos centímetros, Lo que nos daría doce centímetros. Entonces, por ejemplo, si yo terminase en el punto A, la distancia aquí sería la menor posible. ¿No? Porque si yo termino en B, la distancia es más grande que cuando termino en A. Entonces, ¿cuál yo voy a usar? Voy a usar cuando termino en A. Usaré nueve. Por lo tanto, yo voy a decir que el recorrido mínimo, para este caso, donde iniciamos en C y terminamos en otro punto, va a ser nueve centímetros que hemos hallado, más el recorrido total que ha sido noventa y ocho centímetros. Lo que nos daría un resultado de ciento siete centímetros. Y, y, ahí no acaba el problema. Y, comparando las respuestas, podemos decir cuál es el recorrido mínimo. Entonces, ¿cuál es el recorrido mínimo acá? Ciento siete centímetros. Ciento siete centímetros sería la respuesta a nuestro problema número tres. ¿Bien?